Como ustedes saben, he dedicado la mayor parte de mi vida profesional al sistema de justicia, principalmente en la función profesional. Hoy, al frente del Ministerio Público, confío en que continúo guiada con los valores que han sustentado mi carrera por más de cuatro décadas. Esta encomienda ha conllevado numerosos desafíos profesionales y personales. He tenido que aprender rápidamente sobre la realidad del Ministerio Público más allá del marco normativo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, hemos avanzado significativamente en el fortalecimiento de la Procuración de Justicia Penal que merece el país. Desde el inicio de mi gestión, hemos enfrentado un respionamiento sobre la legitimidad e independencia de la institución. Hemos trabajado largamente para fortalecer la confianza pública y demostrar que el Ministerio Público es un órgano independiente y que actúa de acuerdo a la ley. Sin embargo, no ha sido una tarea sencilla, pues existen resistencias, choques, vestidos y prácticas que deben ser desarraigadas, así como nuevos enfoques que hay que imponer. Moldear una institución que durante años ha tenido limitaciones importantes es una ardua tarea. Una de mis prioridades ha sido empoderar a los miembros de la institución para que ejerzan sus funciones de manera responsable. Solo he intervenido cuando ha sido estrictamente necesario para definir criterios consistentes en la persecución de los delitos y proteger las poblaciones vulnerables. He tenido diferencias explicables con algunos miembros de la institución alcanzando consenso en algunos casos y no llegando a acuerdos en otros. Lo que no me pude, pero puedo permitir, es claudicar ante la presión de sectores que entienden que la justicia es un juego de intereses individuales y no una vocación sagrada. Mis principios se imponen ante todo. Considero que la Procuración de justicia no es un mero juego de intereses, sino un llamado sagrado a actuar con objetividad e integridad. Debemos cumplir nuestras funciones respetando siempre el Estado de Derecho. Aspiramos a que el Ministerio Público continúe fortaleciéndose, abordando desafíos pendientes, como la pensión digna para nuestros fiscales. Que se pase una vida asumiendo un trabajo que implica riesgos, limitaciones para usted y su familia, y que al final usted se vaya. El tiempo no va a ser malo, y el calendario, como dicen en mi pueblo, es mi papel, me lo da muchísimo. Usted se va muy mayor con una pensión que apenas le da para pagar la medicina. Nosotros procuramos iniciar un estudio actuarial para un plan de pensiones, y hemos consultado las instituciones involucradas en estos asuntos, pero esto está en marcha y de falta de trabajo. También es crucial determinar cualquier distorsión interna que obstaculice el cumplimiento de la ley y el afianzamiento de los procesos institucionales. Celebramos el interés actual en una reforma constitucional que institucionalice la independencia del Ministerio Público. Es esencial que junto al reconocimiento de la autonomía que ya está prevista, se creen las garantías políticas necesarias que le hagan efectiva al margen de la voluntad política. con disimulados ataques, descalificaciones internas, y en lo externo, feroces e irracionales ataques, donde está ausente cualquier huella de equilibrio y hasta tu honestidad. He visto a quienes nunca te reconocen nada, también a quienes te ayudan siempre a levantarte y te dicen adelante. Aunque podría decirse que ya no está de moda, mantengo la idea de que la ética no debe estar ausente de la política y menos aún del servicio público. También hablo de una ética universal y humanista. Dentro de este oficio de juzgar, a las personas que admiro y respeto, ya sean en literatura, en arte, en general, en música, yo suelo referirme a ellas como mis dioses o mis diosas particulares. Hoy quiero rendir homenaje a una de esas diosas. Dentro de este oficio de juzgar, destaco la luminosa memoria.